Drogas, dinero y mujeres. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo narco. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia. Descubre las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Prepárate para un viaje a las entrañas del crimen organizado. Mundo narco. Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y como cada episodio me complace presentar a mi colega y gran amigo Jesús Lemus Barajas, periodista mexicano y autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de México. Ustedes no lo saben, pero ya teníamos un rato sin vernos. Habíamos grabado unos cuantos podcasts, pero en esta ocasión me parece que es el número 19. Me toca presentar nuevamente a mi compañero Jesús Lemus. ¿Cómo estás? Un gran abrazo, Jesús. Gracias, querido José Luis Montenegro. Siempre es un gusto y un placer poder compartir contigo este espacio donde, bueno, la plática se va ahora, así que como pesa en el agua, ¿no? Y me encanta mucho compartir por la inteligencia tuya, por la inteligencia, por supuesto, de nuestros escuchas. Y pues, bueno, aquí estoy a tus órdenes para practicar y para ir desentrañando estos secretos de la mafia. Eso sí, vámonos, vámonos recio, como dicen en el norte. La verdad es que ha sido y hemos tenido una muy buena respuesta del público. Hemos podido hablar de varios capos de la droga, de Ismael Elmayo Zambada, del Chapo Guzmán, también de mujeres como Enedín Arellano Félix, de Sandra Ávila Beltrán, a quien de manera independiente yo tuve la oportunidad de platicar con ella en una entrevista exclusiva. En fin, hemos abordado muchos de los que son netamente o que se han catalogado como narcotraficantes per se, que nacieron en una cuna de pobreza, que forman parte de esta población de los desvalidos. Pero ahora nos toca hablar sobre las complicidades, porque de eso también va este programa, de quiénes están detrás de ese poder del narcotráfico. Y a ver, en meses recientes, estamos en 2023, estamos en el mes de marzo cuando estamos grabando esto, ya se libró el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. Vamos a hablar de este personaje, mi querido Jesús. Vamos a hablar también de un libro que tú tienes publicado, El Licenciado, que justo es como una, yo me atrevo a decir que es la biografía no autorizada de este personaje, donde tú desentrañas y das como claves de quién es, quién fue, cómo se desempeñó en el gobierno, su paso por el CISEN, esta agencia extinta de espionaje que hoy es el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia. Y vamos a hablar de este sujeto que a mí me parece perverso, me parece muy interesante en términos periodísticos, pero me parece malvado a todas luces, como lo quieran ver ustedes en todos los ámbitos en el que él se desarrolló. Entonces, ¿qué podemos decir, mi querido Jesús, de Genaro García Luna? En una pequeña introducción, o bueno, larga, como estas pláticas, ¿qué podemos decir de este sujeto, de su vida temprana? Gracias, mi querido José Luis. Antes de comenzar, sí me gustaría hacer una breve reflexión. No a sentido de mera retórica, sino simplemente para establecer de quién es o de quién es de quien vamos a estar hablando. Creo que la figura y la personalidad, incluso lo trágico de este personaje, pues es, en realidad, no se ha dimensionado todavía. Creo que no hemos llegado todavía al punto de dimensionar qué tanto daño hizo Genaro García Luna, qué tanto participó en el narcotráfico, qué tanto dañó a la sociedad, qué tanto traicionó al Estado mexicano desde su posición. Si tú a mí me lo preguntas en este momento donde yo estoy tratando, te digo, todavía de digerirlo, porque todavía estoy viendo y estoy relacionando. Yo llevo muchos años estudiando la trayectoria criminal de Genaro García Luna, y la verdad es que lo encuentro casi a la altura de los grandes narcotraficantes de México, como Rafael Caro Quintero, como Ernesto Fonseca Carrillo, como el Chapo Guzmán, como Ismael Zambada García. O sea, como todos estos personajes de los que ya hemos hablado en algún momento, creo que tenemos que colocar en esa posición a Genaro García Luna, porque, te digo, todavía como grupo social, como masa, como colectivo, no nos ha caído como el 20. ¿Quién es? Hablamos de un personaje, de un exsecretario de Seguridad Pública en México, que fue encontrado culpable y va a ser sentenciado en el próximo mes de junio. Bueno, ya para entonces ya habremos publicado esto. En junio va a ser sentenciado a lo que corresponda por los delitos que se le encontró. Pero nada más estamos hablando de lo perverso que fue con relación a las leyes norteamericanas en cuanto al daño que le causó a la sociedad norteamericana. No estamos hablando, o más bien estamos hablando de que Genaro García Luna no ha sido sentenciado, ni siquiera procesado, por ningún delito cometido contra los mexicanos. Y por eso te digo, toda falta dimensionar hasta dónde va a llegar toda esta imagen de peligrosidad de este narcotraficante, porque te digo, a mi gusto, está colocado entre los primeros cinco narcotraficantes de la historia, sin duda alguna. Y es que él fue el que potenciaba... Mira, si pudiéramos establecer así como parámetros claros y decir, Rafael Caro fue el que concibió al narcotráfico como una organización empresarial y que pudiéramos decir, el Chapo Guzmán fue el que estableció al narcotráfico como una organización transnacional, pues entonces tendríamos que hablar de que García Luna estableció al narcotráfico como casi como un modelo de vida del Estado mexicano. Él fue el que hizo que el Estado mexicano se pusiera al servicio de los cárteles de las drogas y por eso, antes de irme te digo, a comenzar a revisar su biografía, quién era este muchacho desde joven, cómo estaba, cómo se fue relacionando con el narcotráfico, me gustaría establecer ese principio, que Genaro García Luna fue el que posibilitó que todos los recursos del Estado fueran canalizados a favor de las estructuras principales de los cárteles de las drogas y que eso evidentemente potencializó mucho a los cárteles de las drogas y, consecuentemente, también los convirtió en empresas criminales o que vino a solidificar la tarea, mejor dicho, de Rafael Caro Quintero y del Chapo Guzmán. Entonces, yo creo que el trabajo del Chapo Guzmán, el trabajo de Rafael Caro Quintero, no hubiera sido lo mismo sin la intervención también de Genaro García Luna, que potencializó aquellas ideas de expansión del narcotráfico y los llevó a los niveles jamás imaginados. Mira, aquí haces tú una acotación muy interesante, mi querido Jesús. Yo estoy trabajando en un proyecto amplio, grande acerca de narcotráfico, un libro que próximamente voy a publicar. Y tú acotas algo que yo he estado haciendo hincapié en este material, en este estudio, porque es algo muy interesante. Cuando nos hablan de narcotráfico en México y en otros países y nos hablan de Pablo Escobar, nos hablan de Griselda Blanco, nos hablan del Chapo Guzmán, toda la responsabilidad cae en una narconarrativa, es decir, en que el Estado le propina o le otorga al capo toda la responsabilidad de lo que pasa en un país, ya sea la pobreza, la delincuencia, la falta de oportunidades, el secuestro de ciertas zonas, el cobro de piso, los cultivos asediados justo u orientados nada más a la siembra de amapolo, marihuana. A ver, ¿el Estado es responsable? Yo creo que en el 90% de que la delincuencia organizada, con ese 10% copte, haga, haga todas las actividades criminales para lograr un beneficio económico. A ver, aquí es algo interesante, no nos vamos a ir a la historia de cómo las mafias llegaron a Sinaloa o que los chinos con la goma del opio, o sea, no nos vamos a ir a todo eso, pero sí quiero dar esa acotación de que el Estado es responsable de que un sujeto como el Chapo Guzmán se haya aprovechado de las condiciones de pobreza de zonas como Badiraguato para entrarle a la siembra y al cultivo de amapola y marihuana. Y aquí es esa acotación muy interesante y viene a colación, porque Genaro García Luna es el que propicia una serie de condiciones en el Estado como si el narcotráfico fuera una secretaría para que esos narcos nutran de cierta manera esta economía ilegal y logren afianzar los negocios que tienen de la mano de sus cómplices desde presidentes municipales, gobernadores, policías, militares, hasta gente allegada al propio círculo cercano al presidente. Tal es el caso de Genaro García Luna. Entonces, me parece muy interesante esa acotación. Mucha gente no logra dimensionar que es mucha responsabilidad para un solo hombre, que no solamente el Chapo, el Mayo, Caro Quintero lograron eso con su gran ingenio y su gran potencial. No, o sea, ¿quién los apoya? ¿Por qué sigue habiendo narcotráfico? ¿Cuáles son las estructuras? ¿Quiénes lavan el dinero? ¿Quiénes están detrás de esos intereses ya creados? Pues es el Estado. O sea, no se entendería el poder del narcotráfico sin la anuencia y el apoyo del Estado. O sea, no hay forma que podamos entender. Es una relación simbiótica. Nada más para hacer esa acotación, mi querido Jesús. A ver, vamos a hacer una pausa en este primer segmento que hemos centrado no tan leyendo a Genaro García Luna, sino explicando los factores tanto políticos, quizás económicos y sociales que rodean a este tema de la criminalidad. Entonces, no se despegue. Regresamos aquí a Mundo Narco para seguir hablando de, o para comenzar a hablar de Genaro García Luna. Genaro García Luna nació en la Ciudad de México y actualmente tiene 54 años de edad. Es ingeniero mecánico egresado de la UAM. En 1989, durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, fue reclutado como agente investigador del extinto CISEN, el área de inteligencia de la CEGOB, donde se especializó en el desmantelamiento de bandas de secuestradores. En 1999, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, García Luna se incorporó en la extinta PFP, Policía Federal Preventiva. Pero fue hasta el 2000 que fue nombrado coordinador de inteligencia para la prevención en dicha dependencia. El reto para García Luna al frente de la policía era enfrentar la corrupción, contar con una estructura de mando que permitiera a los elementos ascender de acuerdo con sus capacidades y crear un órgano de supervisión interno que diera certidumbre a la conducta institucional. Fue el encargado de crear los exámenes de confianza. En el año del 2001, durante el gobierno del entonces presidente Vicente Fox Quesada, se ordenó la creación de la AFI y se nombró a García Luna como su titular. El final de su carrera política llegaría en el 2006, cuando el recién electo presidente Felipe Calderón presentó a los miembros de su gabinete, en donde nombró al expolítico como secretario de Seguridad Pública Federal, puesto que ostentó hasta el final de dicha administración. García Luna, junto con un equipo de colaboradores, comenzó a trabajar en la nueva corporación, diseñando una policía con doctrina, metodología, sistemas y estrategias de operación que reuniera los conocimientos y experiencia de organizaciones de inteligencia y policía de diversas partes del mundo. Regresamos a Mundo Narco, estamos conversando acerca de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México, que fue acusado en Estados Unidos de al menos tres delitos de conspiración internacional para distribuir internacionalmente cocaína, conspiración para distribuir y poseer inmediatamente y premeditamente cocaína, conspiración para importar cocaína, y también fue acusado de mentir a las autoridades de Estados Unidos y corrupción en un juzgado de Nueva York. Un caso realmente interesante que no hemos abordado, porque estamos dando como las claves acerca del narcotráfico en México y hablamos y queremos hablar justo de la infancia de este sujeto, qué lo motivó, cuáles fueron sus primeros acercamientos con la política mexicana. Jesús, cuéntanos, lo que sabemos es que nació en la Ciudad de México, actualmente tiene 54, 55 años, es ingeniero mecánico egresado de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, y me parece que en el 89 es un año muy, muy, digamos, esencial y crucial cuando durante el gobierno del presidente, entonces, Carlos Salinas de Gortari es reclutado como agente investigador del extinto, ya decía yo, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. Eso es como la parte inicial de la política, de cómo él logra arribar a estos primeros escalones de lo que podría ser el sistema o el engranaje de espionaje en México. Pero tú tienes datos más precisos. Para quien no sepa, puede leer el libro El Licenciado de Jesús Lemus Barajas, y es un libro que no tiene desperdicio. Me parece que, ya decía yo al principio, es la biografía no autorizada de este sujeto. Cuéntanos, mi querido Jesús, de este malévolo personaje. Claro que sí, José Luis, y gracias por la recomendación, por supuesto, del libro El Licenciado, donde cuento la historia, la trayectoria criminal de Genaro García Luna. Y pues, como tú bien dices, para poder entender el personaje, hay que irnos a hurgar en su infancia, hay que ver dónde viene. Y la verdad es que Genaro García Luna, que él nació en 1968 en la Ciudad de México, pues él crece en un barrio popular en la zona norte del Estado, perdón, de la Ciudad de México, allá por la zona de Vallejo, por ahí crece en esa localidad, en una colonia popular. Él es miembro de una familia en la que el padre, bueno, es un señor que se dedica a la mecánica. La madre es una mujer, pues, muy abnegada y muy devota y muy dedicada a la iglesia, y consecuentemente es un núcleo familiar donde hay carencias, hay carencias, pero creo que es de las más holgadas dentro de aquella colonia popular en la que estaba. Así es de que es un niño, Genaro García Luna crece como un niño consentido, muy mimado por su mamá, con severos castigos, muy inclinado a la religión, obligado a leer la Biblia de manera constante, obligado a llevar buenas calificaciones, obligado también a llevar una buena conducta frente a los compañeritos del barrio y de la escuela, y donde él mismo se esfuerza por ser el mejor en el deporte, en el fútbol, en las luchas, él jugaba mucho ahí con algunos vecinos, y se convierte de pronto, de la noche a la mañana, era un niño, un niño bien portado, pero era producto prácticamente de su, de un proceso mental que estaba apenas floreciendo en él. Genaro García Luna desde muy niño tuvo un problema léxico-lingüístico, le costaba mucho trabajo hablar, era tartamudo, pues, desde muy niño, y cuando era niño tenía más arraigada esa deficiencia del habla, le costaba mucho hablar, y eso mismo, el poder, el poder, el no poder hablar, el no poder articular de manera correcta las palabras, el tener hasta cierto punto hasta dislexia para decir algunas, algunas frases, o que se le entorpeciera la lengua para decir, y que vulgarmente lo decimos como tartamudo, no podía hablar, eso lo llevó a mantenerse como retraído de su grupo social, y la única forma que él sabía que podía ser aceptado dentro de su círculo social, pues era a través de repuntar en calificaciones, repuntar en el deporte, y repuntar en lo económico, y por eso Genaro García Luna comienza a ver esas como sus únicas opciones para que no se burlaran, para que no se rieran de él sus compañeros, y desde ahí es cuando comienza a recibir el mote de la metralleta, hablaba como metralleta, entonces por eso se comenzaron a burlar muchos los compañeros, y él se retraía, y esto también le obliga a que Genaro García Luna se meta al mundo de la lectura, y comienza a empaparse de textos narrativos populares, no leía libros, no leía grandes libros, porque en la casa no había para libros, pero sí había para comprar las revistas, había para comprar la revista El Calimán, El Memín Pingüín, etc. Entonces ese tipo de revistas luego comenzó a escalar a otras revistas más de corte político, pero esas fueron las que lo comenzaron a impulsar en la vida de sus amigos, era un fanático de las papitas fritas y la Coca-Cola, y eso le encantaba, entonces él era feliz cuando era niño, tomando Coca-Cola, comiendo papitas, y leyendo la revista Calimán, y así era como se retraía prácticamente de su sector, de su grupo social, se mantenía alejado, y en su casa ya comenzó pronto a alejarse de todos, y comenzó él pronto a recluirse, y a no tener participación social con ninguno de sus compañeros de la infancia, y esto fue lo que lo hizo mantenerse primero así como alejado, y esto le da paso al siguiente, se convierte en un jovencito que con ropas muy modestas se comenzaba a vestir, pero de manera muy pulcra, siempre le gustaba andar muy bien planchadito, desde muy chico le gustó el uso de los sacos, y comenzó, era un niño que vestía de saco, aunque los zapatos no los trajera boleados, procuraba limpiarlos, les daba su limpiadita, y era un chico, te digo que comienza a distinguirse por eso, comienza a distinguirse por su forma de vestir, por su forma de intelectualidad, a su muy escasa manera de forjarse a través de la lectura, y comienza a aplicarse más a la escuela, y eso era una forma con la que él compensaba, de alguna manera, el no poder hablar de manera fluida, y el no sentirse menos, y el poder ir repuntando poco a poco en lo social. Totalmente, aquí hay algo bien interesante que comentas, porque Genaro García Luna aparecía en expedientes policiales como delincuente infantil, o sea, a los 11 años este sujeto ya cometía sus primeras fechorías, que quedaron registrados en este expediente del superpolicía, durante los tiempos de Felipe Calderón, además de tu libro, mi querido Jesús, que el licenciado, hay otro libro también muy bueno, que el de García Luna, el señor de la muerte, que debes de conocer al autor, a Francisco, a Francisco, me parece que es Francisco Cruz, ¿no? Cruz, ajá, Francisco Cruz, y en este libro también detallan que... ¿En este libro? Sí, muy bueno, la verdad es que, al igual que el tuyo, que recoges muy buenos pasajes, y muchas instantáneas de este sujeto, a los 15 años, este García Luna ya era de los más temidos, un sujeto temido, imagínate tener tú 15 años, y ya ser temido en el barrio, en esta colonia donde él vivía, cerca de Vallejo. Le decían el chango a García Luna, porque vagaba por las calles, era acompañado, dicen que, de dos gorilas, de esta división de investigaciones para la prevención de la delincuencia en esos años, que era una especie de policía secreta, dedicada a actividades criminales, y era famosa también por secuestros, torturas, desapariciones, e inclusive hasta ejecuciones. Entonces, en esta colonia, en la Romero Rubio, y otras colonias, me parece que eran de esas mismas características, es decir, donde había asaltantes, donde había inclusive prostitución, venta de drogas, extorsiones, ahí, ahí se creó y ahí se forjó Genaro García Luna, y también era esa zona, según lo que he podido yo investigar, y lo que he podido leer de autores como ustedes, que era comandada por un sujeto, que era apodado El Tío, y García Luna empezó trabajando con estos agentes liderados por El Tío, insisto, y trabajó como recadero, es decir, él iba y daba alguna notificación, alguna noticia, era como una especie de mandadero de aquellos sujetos, y después se convirtió en un halcón, en estos vigilantes, en estos soplones, que prácticamente asediaban las calles, para ver si había un sujeto extraño, o alguien desconocido, o daba el coloquial pitazo, por si algún miembro de alguna otra banda, pues acercaba, o tenía algún tipo de interés, en entrar a esa zona, que no estaba permitido, y después en una madrina, entonces era recadero, halcón y madrina, es decir, que ya era meritorio de algún otro tipo de, digamos, posición dentro de esta estructura criminal, entonces para ser joven, para ser un adolescente, él ya tenía muchas responsabilidades, mi querido Jesús, este sujeto fue incursionando en estas mafias, pero a ver, yo no sé si tiene que ver, con esta frase, muy simbólica, de los psicólogos inclusive, que dicen que infancia es destino, entonces creo que pudo ahí, haber repercutido, el hecho de crecer en un entorno hostil, que Genaro García Luna, haya sido motivado, por esas causas, a incursionar, a los negocios ilícitos, y en este caso, adentrarse cada vez más, a la delincuencia organizada, te voy a dejar con esa pregunta, mi querido Jesús, y vamos a hacer una pausa, para seguir conversando, acerca de Genaro García Luna, aquí en Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia, no se despegue. Cinco cosas que no sabías, de Genaro García Luna, Número uno, Genaro García Luna, realizó una especialización, en formación, y especialización, en seguridad pública, en el Centro de Investigación, y Seguridad Nacional, en el 2004, concluyó un diplomado, en planeación estratégica, por la Facultad de Contaduría, y Administración, de la Universidad Nacional Autónoma, de México. Número dos, García Luna, se incorporó, a la Policía Federal Preventiva, en 1999, creada ese mismo año, la PFP, se integró, por la Policía Federal, de Caminos, una brigada militar, de la Armada de México, y elementos formados, en el CISEN, los cuales, se incorporaron, a la Coordinación, de Inteligencia, para la Prevención, encabezada, por Genaro García Luna. Número tres, en diciembre del 2000, aún como Coordinador, de Inteligencia, para la Prevención, de la PFP, García Luna, se recibió, la invitación, de una convocatoria, restringida, para un concurso, de oposición, para reestructurar, la Policía Judicial Federal, el concurso, se realizó, en varias etapas, entrevistas, y la presentación, de un proyecto, finalmente, el entonces, procurador, Rafael Macedo, de la Concha, nombró, a García Luna, director, de planeación, y operación, de la Policía Judicial Federal, Número cuatro, el primero, de septiembre del 2001, durante el primer, informe de gobierno, del presidente, Vicente Fox, se ordenó, la creación, de la Agencia Federal, de Investigación, y nombró, a García Luna, como su titular, la agencia, contó, desde, con la participación, de la sociedad mexicana, en particular, de las víctimas, de secuestro, que donaron equipo, para la agencia, y del exterior, las policías de España, Francia, Alemania, Colombia, y Estados Unidos, brindaron apoyo técnico, y capacitación, Número cinco, la AFI, tuvo el respaldo, del Bureau Federal de Investigación, que brindó soporte, metodológico, técnico, y de capacitación, además de colaborar, en difundir, un nuevo concepto, de la policía mexicana, ante otras instituciones, estadounidenses, regresamos a Mundo Narco, estamos conversando, acerca, de Genaro García Luna, ex secretario, de seguridad pública, de México, y hablamos un poco, de su infancia, estas causas, que pudieron haberlo motivado, a volverse delincuente, o, yo no diría, que volverse delincuente, sino a forjar, un mundo de delincuencia, organizada en México, que creo que es distinto, y le atribuye, muchas más responsabilidades, a este sujeto, según, todas las versiones, según, todos los archivos, según, todas las acusaciones, que se le han imputado, en por lo menos, los últimos, dos, tres años, entonces, a ver, hablamos, de que este sujeto, ya conocido como, el gorila, porque tenía, algunos, el chango, perdón, era acompañado, de dos monigotes, ahí de esta, de esta división, de esta dirección, de la que hablaba yo, Jesús, cómo podemos ir avanzando, más en este, en este tema, de Genaro García Luna, hay mucha tela, de dónde cortar, entonces, vamos, vamos ahí, entretejiendo, digamos, estos lazos, de cómo fue, afianzando su relación, con, con estas mafias, desde, desde Vallejo, hasta, todas partes del mundo. Claro, sí, tú, tú dijiste una, una frase, bien, épica, mi querido, José Luis, que infancia es destino, y yo creo que sí, porque al principio, Genaro García Luna, cuando era el chico pulco, bien vestido, que quería distinguirse del resto de su grupo social, de los chiquillos que andaban de la barriada que corría por ahí por las calles, que a distinguirse con sus sacos, con sus pantalones bien planchados, que casi no hablaba, te digo, por lo mismo, y que quería distinguirse con buenas calificaciones, ahí siguió, siguió su carrera, y, y siguió, por lo menos, toda la primaria y la secundaria, haciendo ese esfuerzo, incluso en la secundaria, hay algunas compañeras con las que yo tuve contacto, compañeras de él, que lo recuerdan como un tipo bien portado, y hasta guapo, que se, que era una persona que tenía una característica, y me gusta, me gustaría compartirte esa característica, dice, Genaro García Luna, tenía la característica de que no pasaba desapercibido para nadie, o lo odiabas, o lo amabas, no había forma de que fuera, así como que, ah, no, no sé quién es, ni, ni me interesa mucho, siempre, o todo el mundo lo odiaba, por algo, o todo el mundo lo amaba, por algo, y esa es la principal característica, pues, del líder social, y entonces, de alguna forma, Genaro García Luna, cuando estaba en la secundaria, comienza, en esa necesidad de que en la casa, pues, no había suficientes recursos, no había suficiente dinero, comienza a buscar en forma alterna, algunos ingresos ya propios de su edad, y se dedica al robo de autopartes, comienza a robar espejos, de retrovisión, digo, espejos de los vehículos, llantas, defensas, molduras, y se dedican a ese tipo de actividades, todavía, y para entonces, todavía no tenía la mirada puesta sobre él, por parte de algunos elementos de la policía judicial de la Ciudad de México, pero comienza a interrelacionarse, y en ese andar, entre robando piezas de autopartes, de aquí para allá, y de allá para acá, se encuentra con otro líder, de otra pandilla, que en algún momento, tuvo confrontación, se apellidaba, Cárdenas Palomino, y ese Cárdenas Palomino, ya era un consumado, Cárdenas Palomino, a la edad de 16 años, ya era un consumado delincuente, la principal actividad de Cárdenas Palomino, era el asalto a taxistas, y a transeutes, y entonces, Cárdenas Palomino, se comienza, comienza a saber de la existencia de este muchacho, porque en alguna ocasión, sabía que él era el que mantenía el control del robo de autopartes, allá en alguna de las colonias del norte de la ciudad, y comienzan a interactuar, hay un momento, hay un momento en que se encuentran, siendo jóvenes, los dos, Cárdenas Palomino, a lo mejor, de algunos 16 años de edad, y Genaro García Luna, tal vez, de los 18 años de edad, se encuentran, Cárdenas Palomino, perdón, este Genaro García Luna, ya estaba a punto de entrar a la universidad, y ahí es donde se encuentran ellos dos, y comienzan a platicar, y comienzan a relacionarse, incluso Cárdenas Palomino, estuvo en algún momento, recluso, en la cárcel, por el delito de homicidio imprudencial, por haber asesinado a un taxista, en un momento con un choque, en una huida que se estaba dando, y desde ahí comienza esa buena relación, entre Cárdenas Palomino, Genaro García Luna, una relación que le sería más para adelante, porque en ese momento, Cárdenas, perdón, Genaro García Luna, ya siendo, pues un gran sostén, o un sostén muy importante, dentro de su familia, él comienza a seguir estudiando, y entra a la universidad, autónoma metropolitana, ingresa al área de la carrera de ingeniería mecánica, ahí comienza a estudiar, y luego tenía que desplazarse, muy lejos de la universidad, a su casa, y luego da la casualidad, yo no me meto en temas de sexualidad, no me interesa, cada quien sabe su sexualidad, pero conoce a un amigo, conoce a un chico, que lo invita a vivir a su casa, y se va a la casa de él, y él deja la casa paterna, y se va a vivir con este chico, que este chico le presenta, a su, si me lo permite decirlo así, su sugar daddy, le presenta, y luego Genaro García Luna, hace muy buena relación, traba muy buena relación, con ese sugar daddy, que se apellida, ay, se apellida Chico Pontones, y Chico Pontones, no era otra cosa, más que el administrador, del centro de investigación, y seguridad nacional, del CISEN, o sea, era un alto funcionario público, que le gustaban los muchachitos, y que de alguna forma, traba una especie de, llamémosle así, amistad, amistad con Genaro García Luna, y es cuando, este señor, Eduardo Pontones Chico, se lleva, a Genaro García Luna, lo lleva a trabajar, al centro de investigación, y seguridad nacional, antes, de que Genaro García Luna, terminara, la carrera de ingeniería mecánica, y entonces, es cuando tú te preguntas, y encuentras una respuesta, cuando dices, cómo es que alguien, que estaba estudiando ingeniería mecánica, termina siendo, en una carrera, pues de más de humanidades, como es el espionaje, no, más de, cualquiera de humanidades, hubiera cabido perfectamente, pero no alguien, de ciencias exactas, como era, Genaro García Luna, el caso es que, Eduardo Pontones Chico, lleva, a Genaro García Luna, al centro de investigación, y seguridad nacional, y ahí lo asigna, como agente, de investigación, como espía, y Genaro García Luna, le pide, a su amigo, Eduardo Pontones Chico, que también le dé acceso, al ingreso, a otro amigo que tiene, que se llama, se apellida Cárdenas Palomino, y así es como, Cárdenas Palomino, ingresa casi a los seis meses, de que Genaro García Luna ingresó al CISEN, es cuando ingresa, Cárdenas Palomino, y Cárdenas Palomino, le pide, a Eduardo Pontones Chico, ya en esa relación, que mantenían, digo, de amistad, vamos a manejarla así, Eduardo Pontones Chico, con muchachitos, Eduardo Pontones Chico, en aquel tiempo, tenía como 40 años, y aquellos muchachitos, pues tenían, los 18, los 19, 20 años, pues imagínate, tener una excelente relación, y Eduardo Pontones Chico, le pide, que le presente a otro amigo, y le presentan a otro amigo, que se apellida, Facundo, que se llama Facundo Rosa Rosas, y entonces, ahí es cuando nace, ese triunvirato, Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, y Facundo Rosa Rosas, que son cuando, se convierte prácticamente, en el control, de la, del Centro Nacional, de Inteligencia, está, está bien interesante, y esa triada, ese, ese trío, de, de maleantes, que, o sea, al menos, dos de ellos, ya encarcelados, en Estados Unidos, en el caso de Luis Cárdenas Palomino, y de Genaro García Luna, me voy a regresar un poquito, te acuerdas que te hablé, del tío, de este sujeto, que controlaba, esta zona en Vallejo, este sujeto, nada más para dar ese contexto, de cómo, cómo daba, sus, sus golpazos, Genaro García Luna, bajo, bajo su propia pandilla, ya, en el 85, se suicida, este sujeto, el tío, que es, objeto de análisis y estudio, y García Luna, tenía 17 años, y forma su propia pandilla, y dio varios golpes, uno de ellos, en diciembre del 87, cuando roban una casa, a un comerciante, debes de saber, ese, ese caso por ahí, Jesús, y obtienen un botín, dicen que de 250 millones de pesos, 10 mil dólares en efectivo, centenarios, joyería, y a partir de ahí, no sé si este sujeto, el que comentas, el sugar daddy, el amigo cercano, el que sea, se da cuenta, que él tiene mucho potencial, en este, en esta clase de crímenes, en esta clase de delitos, y lo llevan, justo al CISEN, aunado a esta, insisto, relación muy cercana, que tenían, y a los 21 años, este sujeto, Genaro García Luna, ya había aprendido, o estaba aprendiendo, técnicas de inteligencia, toma cursos especializados, no solo en Estados Unidos, ni en Canadá, sino en Japón, en Colombia, en Paraguay, y adquiere, información delicada, que supo usar, a su beneficio, durante los gobiernos, tanto de Carlos Salinas de Gortari, como de Ernesto Zedillo, ¿no? Lo nombran, inclusive, coordinador de estrategias, para la obtención de información, sobre seguridad nacional, es decir, tiene un acceso, ilimitado, a todo lo que pasa, en México, yo tengo un contacto, muy cercano, tú lo sabes, con Jorge Carrillo Lea, quien fue el director, del CISEN, de hecho, nos pudimos platicar, hace unas semanas, y le hablaba, sobre Genaro García Luna, y decía, que era un tipo, como lo acabas de describir, ¿no? Un tipo, prudente, serio, dedicado, estudioso, reservado, o tímido, de alguna manera, pero yo creo que eso, Jesús lo ocupaba, a su beneficio, de una forma perversa, para inclusive, no solo atacar a ciertos grupos, o beneficiar a ciertos grupos, sino para manipularlos, que creo que es, lo que me parece, aún más grave, a ver, ¿cómo le hacemos, mi querido Jesús? Está acabándose el tiempo, necesitamos, quizás, otro episodio, para hablar, de Genaro García Luna. Es que, es que mi querido José Luis, creo que un episodio, no es suficiente, creo que tendríamos que seguir, hablando y hablando, no sé, hasta, hasta, hasta que tengamos que ir, este, discerniendo, cómo está esto, encontrar la, la punta de la madeja, porque está, está muy gruesa, muy gorda, y tiene muchas vueltas, pero igual, como tú lo digas, y como lo diga nuestra audiencia. Vamos, vamos a hacer entonces, esta pequeña pausa, para cerrar, este episodio, de Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia, conversamos, híjole, conversamos, absolutamente nada, de Genaro García Luna, en este episodio, pero vamos, vamos a darle oportunidad, a otro episodio, para que podamos, de, pues ahora sí que, deshebrar, desemarañar, este, este, este bodrio, y pues vamos a darle, en otro episodio, mi querido Jesús, queremos agradecer, a toda la gente, que nos escucha, a toda la gente, que reproduce, este podcast, a través de, iHeart Radio, Apple Music, Amazon Music, en Spotify también, y no se olviden, suscribirse, a todas nuestras redes sociales, en todas las redes sociales, como te pueden encontrar, mi querido Jesús. ahí me encuentran, como en Facebook, como J Jesús Lemus, y J Jesús Lemus Barajas, y estoy en Twitter, como arroba Lemus Barajas, también me encuentran, en mi canal de YouTube, como J. punto Jesús Lemus, perfecto, a mí me encuentran, en todas las plataformas digitales, como Montenegro, J Luis, y pueden descargar, evidentemente, nuestros libros, a través de las plataformas digitales, o en sus librerías, más cercanas, no se despegue, porque vamos a, empezar otro episodio, de Mundo Narco, de Genaro García Luna, así que, hasta pronto, y gracias, por su preferencia.